En este vídeo volvemos a la carga otra semana más centrándonos en los phrasal verbs pero en este caso sobre el verbo dormir. ¿Quién iba a pensar que un verbo tan básico como dormir, sleep, habrían preposiciones detrás para crear phrasal verbs? Y tiene no muchas, menos mal, no será un vídeo largo, pero las pocas que tiene aprenderlas bien. Es momento para prepararnos para ver las diferentes maneras que hay de dormir en inglés. Empezamos con la primera preposición que sería in, sleep in. Este primer phrasal verb significa que te quedas durmiendo más tiempo de lo normal por la mañana. Es cuando queremos decir por ejemplo mañana es domingo y quiero quedarme durmiendo más tiempo. Mañana me despertaré más tarde, no a la hora habitual. Eso expresarlo en inglés y se expresa en dos palabras, sleep in. Mañana no tengo que trabajar así que estoy planeando en dormir un poco más, levantarme un poco más tarde y recuperar un poco todo lo que no he dormido en los últimos días. Recuperar. So, I don't work tomorrow. So, I am planning to sleep in and catch up on rest. Una de las mejores partes de las vacaciones es poder quedarte durmiendo sin una alarma. So, one of the best parts of vacation is being able to sleep in without an alarm. Tengo ganas de hacer el vago mañana. I'm looking forward to a lazy morning tomorrow. Finalmente podré dormir más, despertarme más tarde después de esta semana ajetreada. I'll finally get to sleep in after this busy week. Así que lo primero que aprendemos en este vídeo es poder decir en inglés que mañana quiero despertarme más tarde. El segundo phrasal verb sería para decir quedarse a dormir en casa de alguien. Preciso en casa de alguien. Sería sleep over. Puedo quedarme a dormir en tu casa. Can I sleep over at your house tonight? Muy importante el at. ¿Por qué no te quedas a dormir en mi casa después de la película? Es muy tarde para conducir. Why don't you sleep over after the movie? It is too late to drive. Perdimos el último tren, así que nos tuvimos que quedar a dormir en casa de un amigo. Muchas veces en inglés de manera informal, en vez de decir house, dicen place. We missed the last train, so we had to sleep over at a friend's place. Número tres es añadir la preposición on, detrás de sleep. Y significa cuando queremos expresar en inglés que lo meditaré en la almohada, lo pensaré en la almohada. Cuando un plan que quieren que hagamos, no quieres dar tu decisión ya y dices me lo pensaré. No estoy seguro si debería aceptar la oferta de trabajo. Creo que me lo pensaré y decidiré mañana. Creo que lo consultaré con la almohada. So I'm not sure if I should take the job offer. I think I will sleep on it and decide tomorrow. Ese coche tiene un aspecto genial, pero es mucho dinero. That car looks great, but it is a lot of money. Me lo pensaré antes de tomar la decisión final. I'll sleep on it before making the final decision. Ella me pidió que me mudara a vivir con ella, pero es un gran paso. So she asked me to move in with her, but it is a huge step. Necesito pensármelo y le daré una respuesta mañana. I need to sleep on it and give her an answer tomorrow. Tercero terminado. Vamos al cuarto. El cuarto es cuando ponemos through. Y sobre through, como ya sabéis, hice un vídeo donde exprimí la preposición through con todos sus usos. Voy a dejar el link aquí. Y uno de los usos que expliqué en ese vídeo va a aparecer aquí, que es cuando atraviesas algo. Pero en el caso de hoy, atraviesas algo hasta el final. Esa es la idea. Pero en el caso de hoy, ¿de qué manera vamos a atravesar algo durmiendo? Es como una charla y te pasaste toda la charla durmiendo. La atravesaste desde que empezó a hablar hasta que terminaron de hablar. Te pasaste toda la charla durmiendo. Ni te enteraste de nada de lo que dijeron. So you slept through the whole speech. No puedo creerme de que no te enteraras, de que estuvieras durmiendo a través de esa tormenta de relámpagos. Era muy ruidosa. Desde que empezó la tormenta hasta que terminó, estabas durmiendo. So I can't believe you slept through the thunderstorm last night. It was so loud. Puse mi alarma a las 7 de la mañana. Pero de alguna manera me dormí y no me enteré. Sonó y no lo escuché. I set my alarm for 7 a.m. But I somehow slept through it and woke up late for work. A pesar de la fiesta ruidosa del vecino, conseguí, no sé cómo, pero conseguí dormirme y no enterarme de nada. So despite the noisy party next door, I managed to sleep through it. La siguiente preposición va a ser of. Sobre of, también hice un vídeo explicando todos los usos que tiene. También os voy a dejar el link ahí arriba. Y uno de los usos que va a aparecer hoy está explicado en ese vídeo también. Y es que of muchas veces expresa que eliminamos algo. Y el verbo nos dirá de qué manera lo eliminamos. En el caso de hoy se utiliza mucho con el alcohol. O la resaca. Ese querer eliminar los efectos del alcohol durmiendo mientras duerme a ver si se va. Lo que expresa el of es eliminara. Y sleep es cómo lo eliminas. Durmiendo. Habrían mil maneras de eliminar algo. En otros verbos que no sea sleep. Bebí demasiado anoche. Voy a ver si me voy a dormir y me quito esta resaca. Estoy muy cansado y tengo dolor de cabeza. Entonces lo que quiero eliminar durmiendo cuando me vaya a dormir es el dolor de cabeza. Creo que me echaré una siesta y a ver si se me va. Comí demasiado en la cena. Apenas me puedo mover. Necesito tumbarme y dormir a ver si me recupero. A ver si esta sensación de pesadez se me va durmiendo. So I ate too much at dinner. I can barely move. I need to lay down and sleep it off. Por lo tanto si cualquier sensación que no nos gusta queremos eliminarla a través de dormir aquí está el freezer verb. El que viene ahora es sleep apart. Y como lo dice literalmente es la traducción. Dormir de manera separada. En diferentes camas. En diferentes habitaciones. Debido a sus ronquidos su manera de roncar suelen dormir separados para que ambos puedan descansar bien por la noche. Because of his snoring they often sleep apart so that they can both get a good night's sleep. Después de la discusión decidieron dormir de manera separada para calmar un poco los ánimos y meditar en sus sentimientos. So after the argument they decided to sleep apart for a few nights to cool down and reflect on their feelings. Ahora tenemos sleep away. La palabra away. Se utiliza cuando queremos expresar que alguien se pone a dormir durante un extendido periodo de tiempo. Especialmente cuando podría haber estado haciendo algo productivo. Es con los ejemplos de frases tipo se pasó el fin de durmiendo. Se pasó la mañana durmiendo. Es eliminar un gran trozo de tiempo. Lo eliminas durmiendo. Él tiende a pasar los fines de semana durmiendo en vez de hacer algo productivo. Ella se pasó durmiendo toda la tarde. So she slept away the whole afternoon. Otra preposición más sleep out que es dormir fuera. Al menos en tu casa no es. Es en otro lugar. Y de normal hace referencia al aire libre. Puede que no sea al aire libre pero de normal la idea es fuera de casa a la interperie. Decidimos dormir al aire libre bajo las estrellas puesto que el tiempo era perfecto para acampar. So we decided to sleep out under the stars since the weather was perfect for camping. Los niños están emocionados de dormir en el patio trasero al aire libre para la noche de pijamas de verano. The kids are excited to sleep out in the backyard for their summer sleepover. Y los últimos dos phrasal verbs tienen que ver con la traducción de acostarse con alguien. Tenemos sleep with somebody que sería acostarse con una persona. Pero si decimos sleep around es una persona que tiene sexo con muchas personas. Se acuesta con todo el mundo. Ella decidió acostarse con su pareja después de haber estado saliendo durante varios meses. So she chose to sleep with her partner after having been dating for several months. En cambio sleep around sería no quiero salir con alguien que se esté acostando con todo el mundo. Estoy buscando una relación estable. I don't want to date somebody who sleeps around. I'm looking for a committed relationship. Todo esto es lo que nos ofrece el verbo sleep. No nos ofrece llamas. Hasta ahí llegamos. Como siempre digo no dudéis en suscribiros al canal y si este vídeo os ha gustado dale like compartirlo y nos vemos en el siguiente. ¡Gracias!